Estamos respondiendo al momento histórico en el cual nos encontramos y le estamos llevando el deporte a la casa a los niños mediante una metodología de clases virtuales que le ayudarán a fundamentarse y a seguir soñando con ser mejores deportistas y mejores seres humanos a los niños y niñas de Barranquilla. Es el enseñarle a los niños cómo ser arquero, ¿no? Y desde un principio, de las bases y toda la parte de fundamentación y eso es lo que vamos a llevar ahora en estos videos. Cómo es que se tiene que atajar, de todos los fundamentos que hemos aprendido en el correr de toda mi carrera, cómo emplearlos, cuándo hacerlos y después cómo practicarlos en la casa. Hoy es la presentación de la escuela de formación de manera virtual. Hemos escogido ocho deportes, los deportes básicos que normalmente los niños y niñas de nuestra ciudad practican. Vamos a llevarles estos entrenamientos a su casa. con personas con gran experiencia y gran preparación. Serían dos clases por semana. Estas clases son del deporte que el niño o la niña escoja y va acompañado de un taller del Departamento Psicosocial, donde los niños van a poder leer un cuento, ver videos sobre valores, habilidades para la vida, cultura ciudadana y también temas para evitar el contagio del COVID. Sí, con lo del trabajo que estamos haciendo con el Departamento Psicosocial es tener una formación integral. Nuestro objetivo es formar niños y niñas para que obviamente puedan tener un proyecto de vida acompañado de todo lo que tiene que ver con el deporte, con el deporte que ellos escogen. Bueno, deben ingresar a la página web de la alcaldía, buscar deporte, ahí va a ir un formulario de registro de los niños, dan sus datos, en 72 horas le va a llegar un correo a su papá o al niño, donde va a tener un link, un código donde va a poder ingresar a las clases y poder obviamente comenzar con gran entusiasmo y expectativa lo que tenemos. ¿Cuántos? Este grupo son para 20.000 niños y niñas que vamos a tener en el programa, el tiempo de duración, lo que dure la cuarentena y esperamos lo más pronto posible tener esta escuela de formación de manera presencial. Gracias por ver el video. Y la mascota oficial de las escuelas de formación deportiva, que es la imagen de este programa, también hará parte de las escuelas. Ustedes se preguntarán, muestre su cabellera, sus movimientos y demás. Con Baki nos despedimos y les agradecemos habernos acompañado en este Facebook Live para todos ustedes con el lanzamiento de las escuelas de formación deportiva. A partir de hoy...